La empresa Solfor y Unión Agronegocios, con el apoyo de la Asociación de Ganaderos de Santa Cruz, realizarán la tercera versión de la Feria Dinámicas Forrajeras, que se realizará este 8 de abril en los predios de Fundacruz, que se encuentra ubicado entre Guarnes y Montero. Estarán participando 15 empresas y la organización espera recibir a más de mil visitantes. La empresa generalmente, el evento funciona alrededor con 15 empresas, que son el soporte para que nosotros podamos brindarle toda la comodidad al que va a haber todas las novedades que nosotros presentamos. El evento es sin fines de lucro, todo lo que se recauda es, como ustedes ya conocen, no se cobra absolutamente nada a la persona que va a ver todas las novedades que nosotros presentamos. El 8 de abril, en las instalaciones de Fundacruz, cerca de Guarnes. Estamos nosotros preparados para recibir a más de mil personas. Año a año venimos con mucho esfuerzo organizándolo, vamos por la tercera versión, venimos nosotros especializándonos en este tiempo, en todo lo que es suplementación, el forraje a la ganadería nacional. Una de las novedades que estarán presentes en la feria son las enfadadoras denominadas SORFOR ENO, ya que es una forma de conservar cerco el forraje que se realiza para la ganadería. Nosotros vamos a presentar como primicia, como una nueva alternativa de forraje, la nueva rama que está presentando SORFOR en un emprendimiento económico bastante fuerte es el tema de las megas enfadadoras. SORFOR hasta ahora ha presentado su servicio en todo lo que es encilaje. Ahora, la convivencia con la ganadería, con el ganadero, con las propiedades y las necesidades de los ganaderos, hemos visto la necesidad de hacer este nuevo emprendimiento que es el ENO. El ENO es una forma de conservar seco el forraje donde hay mayor facilidad para llevar a los lugares de mayor requerimiento, como es el Chaco, como es la parte de Cochabamba, La Paz y todos los productores de acá de la zona que estén con necesidad de cumplir la necesidad de tener forraje. Complementando la transferencia de tecnología, también estará presente la parte técnica de Unión de Aeronegocios, trayendo a un experto de un reconocido laboratorio que hablará de encilaje de gramíneas tropicales. Para complementar esta transferencia de tecnología, nosotros siempre hacemos esfuerzos en traer gente del exterior que de pronto tiene mayor experiencia que nosotros, porque estas labores llegan a su éxito con pequeños detalles. Va a venir un expositor de Christian Hansen, uno de los laboratorios más conocidos en el tema de fermentos e inoculantes, para este tipo de trabajos, que nos va a hablar sobre una inquietud que salió el año pasado, en la segunda versión, sobre el encilaje de gramíneas tropicales. Hasta hoy en día, para los que son del medio y los que manejan este asunto de nutrición, solamente se encilaban sorgos y maíces. Hoy en día estamos encilando pasturas tropicales con muy buenos resultados, tanto en el momento de encilaje como en la respuesta de los animales cuando son suplementados.